¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo video del canal de hoy y estamos aquí en Valkraft Z3 Que como habéis visto en el título, sí chicos, se ha acercado un montón el torneo, ¿vale? Como ya os comenté en el stream que hicimos en Twitch, así que si no lo sabéis, ¿vale? Lo tendréis, mi canal de Twitch está en la descripción y diréis, ¿por qué llevas esa pechera de hierro? Porque si vais al directo de stream, si subimos por aquí, creamos una cosa que nos ha servido un montonazo, ¿vale? Y es esto de aquí, ¿vale? Tenemos una lavadora, una lavadora que si le damos con un cubo y este jamón, que de hecho lo tengo aquí Con esto, y esto se hace así, pues como que va mejorando nuestra armadura, se va como regenerando entre comillas, ¿vale? Así que nos la vamos a poner y yo la estaba regenerando para llevarla al torneo Pero chicos, no se puede llevar nada encantado, o sea, no se puede llevar nada encantado Como veis, llevo, bueno, tengo 17 niveles, ¿vale? Porque he estado fuera de cámaras pillando, pues, unos materiales, ¿vale? Así que primero de todo, lo que vamos a hacer será hacernos nuestra armadura, todo lo que necesitamos Como veis, aquí tengo algunos materiales que son los que vamos a necesitar Porque aparte de hacer todo esto y dejar ahí nuestras cosas y todo para el torneo Lo que tenemos que hacer es acabar nuestro huerto, porque nuestro huerto está, ¿cómo deciroslo? Sin acabar, yo creo que le toca ya acabar, como veis, ¿vale? Falta todo esto, yo he pillado ya materiales Y arena para las paredes y yo creo que puede quedar bastante bonito Y si lo ves así, pues dices, madre mía, qué horror, ¿vale? Así que vamos a subir y tengo 36 diamantes, ¿vale? Y encima tengo ya la armadura que nos hicimos en el stream, ¿vale? Así que por aquí lo tenemos Así que, a ver, lo suyo, yo creo que si me pillo por aquí algo de madera Aquí, voy a pillar 8 8, vamos a hacer así Sé que en el torneo, ¿vale? Que aún no sabéis dónde es Bueno, sí, quizás lo habéis visto de otros vídeos, pero en mi canal aún no ha salido Sé que hay un cofre, pero igualmente vamos a dejar aquí nuestras cosas para orientarnos, ¿vale? Vamos a dejar nuestra armadura por aquí, ¿vale? De momento tenemos esto Lo que necesitamos sería hacer esto ¿Vale? Y ponernos la pechera aquí ¿Vale? O lo que también podríamos hacer, que estoy pensando Sería hacer esto, chicos Si hago así, pongo esto aquí Y le saco la protección Y lo que tenía Me devuelven los niveles Y ya tenemos el peto diamante, ¿vale? Vale, perfecto, 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 vale, chicos La podemos usar perfectamente, ¿vale? Nos vamos a poner de momento esta Y esta lo que tendríamos que hacer sería buscar Pues hacer más jabón Que si no me equivoco era uno de este Uno de este Y arcilla, que tengo que tener por aquí Que está todo desordenado Arcilla, arcilla, arcilla Segurísimo que estáis viendo la arcilla Yo no la veo A ver, arcilla A ver, vamos a buscar Si pongo así ¿Se clasificará? No Eso es un problema porque antes se me clasificaba Y no sé que toque Que ahora ya no Aquí, vale, arcilla Perfecto Vamos a hacer esto por aquí Voy a ir aquí Voy a hacer esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vamos a hacer el jabón Y vamos a ponerlo con el agua Y así ya tenemos el baño con jabón Entonces subimos Y vamos a dejar A lo que nos queda Para nuestra armadura De momento aquí en la lavadora ¿Vale? Vamos a hacer así La verdad que está muy chulo, ¿vale? Podemos poner todas las piezas que queramos Así que si esto lo hacemos así Ponemos esto aquí Le damos a start El jabón se acumula aquí Y esto yo ya me lo puedo quedar Y esto se va mejorando, ¿vale? Supongo que Cuando se acabe de mejorar No creo que se empiece No sé cómo decirlo No creo que gaste todo el jabón Y creo que se acumulará, ¿vale? Pero igualmente Necesitamos Esta perche O sea, necesitamos Doble armadura, ¿vale? Así que lo suyo sería Ir aquí Y hacer La doble armadura Sinceramente He estado mucho rato, ¿vale? Y Creo que lo hice incluso en stream ¿Vale? Que fue Que encanté con Eficiencia Dios Uy, uy Eficiencia 2 Suerte 3 Y experiencia 3 XP Quiere decir que consigo El triple de experiencia ¿Vale? Así que Con esto es Lo que me ha salvado ¿Vale? Para pillar los diamantes Porque Ha habido un momento Que me he encontrado Un montón Y ha sido en plan Toma, 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 toma Y al final Pues me he quedado Con un montón Con este pico Gracias a este pico Que de verdad Se lo agradezco un montón A ver, vamos a irnos Para aquí A ver qué tal Esto está Acabado Y esto Si le doy a esto Vale, está aquí acumulado Vale, perfecto Me parece Perfecto Vamos a venirnos para acá A ver, chicos Yo no sé Qué tal va a salir La La batalla ¿Vale? Yo voy a intentar Ganar Vamos a intentar ganar El torneo Porque yo creo que podemos Y Tengo un montón de carbon Porque tengo un montón De materiales Vale, tengo esto Me gustaría saber Si tengo algún arco Quiero mirar Si tengo dos arcos Y los puedo Juntar Vale, tengo poder Tres Claro Pero no se pueden llevar Entonces lo que puedo hacer Sería quedarme con los niveles A ver No sé si me voy a quedar Con los niveles o no Pero Como me lo encontré Igualmente Pues vamos a Bajarle esto Vale, no te deja No me deja Porque es un ítem He encontrado Vale, pues tenemos Esto A mí me gustaría saber A ver si tengo más Y los puedo juntar La verdad Que me iría mucho mejor Y así Me ahorro craftearlos Mira, aquí tengo uno ¿Veis? Chicos, tengo aquí Uno Perfecto Y segurísimo Que tengo que tener otro Por aquí Mirar Y si adjunto estos dos Me da uno entero Vale, perfecto ¿Veis? Lo bueno de guardarse mucha caca Que al final esto Nos va bien Tenemos dos arquitos Vamos a buscar flechas Tenemos 20 por aquí 15 por aquí A ver, que más tenemos por aquí A ver Eh... 60 No, no tantas No, no Vamos a llevarnos Las 34 que tenemos Voy a poner unas Voy a poner unas cuantas más Está el 40 Yo creo Bueno, es que si fallamos Voy a poner 45 ¿Vale? Porque con el alcohol No es que sea muy bueno Y creo que por aquí Ya no tenemos más ¿No? No Vale, chicos No se pueden llevar manzanas ¿Vale? Yo estuve pensando O sea, yo estuve en plan Me estabais diciendo Que sí, se puede llevar No sé qué No sé si es que En la segunda temporada O en la anterior temporada Se pudo Pero esta vez No se puede ¿Vale? Así que por aquí Vamos a dejar las flechas Y nos faltaría Nuestro Nuestras armas ¿Vale? Uno, dos Pillamos esto Vamos por aquí Madre mía, chicos Estamos aquí On fire Tenemos nuestras dos armas Y en principio Esto ya estaría Preparado ¿Vale? Incluso ahora Creo que voy a ir a mirar Algún cofre De otra personita A ver si Ha puesto algo nuevo Pero que yo sepa No ¿Vale? Así que de momento Lo que vamos a hacer Va a ser un cambio Voy a dejar Esto por aquí Y esto por aquí Que es los materiales Que necesito ahora Para hacer esto Y voy a pillar Como veis Veis Lo del maná Está súper flojo Que ahora iremos a recargarlo Vamos a dejar Por aquí los diamantes Y vamos a pillar Esto por aquí Me alucina Que aún me hayan sobrado ¿Vale? Porque yo digo yo No me va a dar No me va a dar No me va a dar Voy a ordenarlo así Porque así se me hace Más práctico ¿Vale, chicos? Voy a ordenarlo en mi inventario Un poco por aquí Por aquí Y por aquí Esto sí Esto sí No Esto sí Y esto sí Vale Voy a dejar esto por aquí Voy a dejar todo lo que pueda ¿Vale? Esto ya no lo necesito La mochila está llena Incluso la puedo dejar por aquí ¿Qué? Vale Y vamos a dejarlo nuestro Uy, se está haciendo de noche Chicos Se está haciendo de noche Pero no ¡Un dálmata! Otro dálmata Chicos Un dálmata Un momento Un momento Un momento Madre mía De no salir ninguno Ahora salen un montón Vamos a pillar un hueso Y nos tendrá que seguir Espero que sobreviva ¿Vale? ¡Es chica! Kirita No, no quiero que ataque el perro No quiero que ataque el... Kirita Kirita No, Kirita ¿Qué vas a pillar? Vale Vámonos para adentro Un momento, chicos Cambio de planes Ahora vamos a ir A ver Esto fuera Esto fuera Vale, perfecto Kirita ¿No sigues? Vale Vente para acá ¿Podrá entrar? Vale, a ver Kirita, ven A ver Creo que no me queda ninguna Caseta más A ver Estoy un momento Esperando a que venga ¿Dónde está? Vale Está por aquí Espero que no se tire Kirita Espero que no se tire No, ataquéis a Kirita Vale No le falta vida Vale Esto se llamaba Que no me acuerdo ya Doghouse Pues vamos a irnos para acá Vamos a darle Doghouse Esto Esto Vale No sé si nos quedan Cuencos ¿Vale? Si no las muy malas Pues No, sinceramente Eso ya lo haré Fuera de cámaras ¿Vale? ¿Qué os parece? Lo hacemos fuera de cámaras Voy a pillar A ver si encuentro Un momento El Me va a salir ¿Vale? Chicos Lo del Silbato ¿Vale? Que de hecho Creo que lo tengo En alguna mochila Así que creo que lo tengo En la mochila Me parece a mí Me da a mí Que lo tengo en la mochila Así que la mochila La he dejado aquí ¿Estás por aquí Silbato? No está por aquí El silbato Me falta la amarilla Que si no me equivoco Tiene que estar por aquí Porque la estoy O sea La tengo que ver Ya de ya A ver Esto por aquí No hay No está No está Y ni mochila Vale Seguimos que la habéis visto Y yo no la he visto Pero No encuentro El silbato A ver Un momento Chicos Vamos a ir Rapidico A ver si lo encontramos Y si no Pues que Kirita Nos siga A ver Esto aquí no Solo que me pasa Por tenerlo todo Desordenado Eso es lo que pasa Kiro Pues No la veo ¿Eh? No La veo Así que nos va a tener que seguir Vale Kirita Voy a poner la puerta Porque veréis al final La puerta La puerta Que voy a perder la puerta Y nos vamos a quedar Sin nada Voy a poner así Y nos vas a seguir Kirita Tengo que comer Vale Vamos a comer Kirita Vigila Que te van a matar Que eres muy valiente Tú A ver Vente acá A Kirita No se le ataca Vale Vamos a seguir rápido Porque al final Nos estamos entreteniendo Con cada bicho Que si encontramos a Kirita Que si no se que Vamos a subir por aquí Que creo que por aquí Hay una subidita Yes Y chicos Este es el torneo Por fuera No se si os lo he enseñado Alguna vez Creo que no Vale Pero Esto es Así que Vamos a entrar Y a ver Sala de trofeos No Aquí no es No No Estos son los premios Sala de ganadores Vale Aquí hay unos cofres A ver A ver Vale Valkyra Z Ganó un cristal Locazo Y después Este Esta temporada Vale Uy perdón Vale 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 Los nombres Vale Aquí está El mío está por aquí Así que voy a dejar esto por aquí Voy a dejar esto por aquí Voy a poner Adiós Adiós Vale Esto así Esto por aquí Esto por aquí Vale Hacemos esto así Y ponemos esto por aquí A ver Meri Meri ha hecho lo mismo que yo Solo que Me he olvidado las flechas He dejado las flechas Chicos Me he dejado las flechitas Así que Cuidado 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 De hecho ahora que se han ido Voy a aprovechar para dormir Porque si no Voy a pillar Vale chicos A ver Vamos a venirnos para acá Eso no sé lo que es Pero no me gustaría saberlo Me da pena por Kirita Porque no tengo No encuentro nada Pero ya la sentaremos fuera de cámara Ahora nos toca Que Kirita ande Vale Estamos por aquí Las flechitas Vamos a ver ahora Donde hemos dejado las flechitas Porque el Kiro al final Con los nervios No sabe donde deja las cosas Bueno Vamos a dejar esto Vamos a pillar las de aquí Ya las buscaré Ya 45 Incluso creo que las he dejado por aquí No se las he dejado por aquí Vale Vamos a irnos para allá Y dejamos nuestras flechitas Y Kirita la he perdido He perdido a Kirita Que narices No habrá muerto ¿No? Ay no sé si ha muerto Ah vale No está aquí Está aquí Qué susto Digo yo Madre mía Verás Vale Vamos a entrar Y voy a dejar mis flechitas Ahora sí que sí Estamos listos Estamos on fire Estamos a tope para el torneo Lo tenemos todo hecho Y nos vamos a ir Ups Venga vamos Kirita Corre Corre Los bichos Vale Así perfecto Voy a darle barrajón Vale Para ir más rápido Así que No os penséis Ya diréis No es que no sé Qué es Que no sé No chicos A ver Se puede usar Para no Para no tener que hacer Los vídeos Muy largos Vale A ver Estaba buscando Algo Ya no me acuerdo Que estaba buscando Chicos Estaba buscando Algo Seguro que tengo Ahora que lo pincho En la mochila arriba Veréis que habré dejado La mochila por aquí Pues no No sé dónde he dejado La mochila chicos Ni idea Por aquí No no Por aquí nada Y por aquí nada Y aquí arriba Está la sala de Ups Pues no Vale Pues vámonos A irnos para abajo Y vamos a hacer Lo que nos toca A ver Vamos a pillar Los materiales Voy a cerrar la puerta Voy a cerrar Los materiales Uy voy a cerrar Los materiales Madre mía Aquí lo que te pasa Voy a sacar Todo esto de aquí Voy a ponerme Esto que es lo necesario Ahora mismo Y pues todo esto Que es lo necesario También Así que vamos a Ir pasándolo Ahí Web Web Vale Decidme que tal Os parece la idea Vale Ahora mismo Creo que voy a sacarlo todo Y Lo O sea primero lo saco Y después lo pongo Vale Sé que es verdad Que estoy sacando las antorchas Y diréis Sin antorchas no va a crecer Ya chicos Esperaros un momento Que ahora lo voy a poner Así que Perfecto Veo Vale chicos Voy a comentaros Que he visto que os ha gustado Muchísimo El vídeo de Kirito O sea Tengo que pediros Uy no que me equivoco Tengo que pediros las gracias Por todo el apoyo Que le habéis dado Al vídeo de Kirito Miris ya Y Popolita Así que chicos Parece que queréis Que vengan más O sea No me esperaba Que Kirito Tendría tanto apoyo En el canal O sea Me quedé flipando Dime yo Kirito Tiene tanto apoyo Si lo sé Madre mía Si lo sé A ver A ver Voy a hacer esto Por aquí Vale Lo he puesto bien ¿No? Creo que sí Vale Esto por aquí Esto por aquí No hago un corte Vale chicos Porque quiero Que lo veáis Y quiero que Pues lo construyáis Conmigo ¿No? A ver Yo creo que si nos da ¿No? Ups Si yo creo que si nos da Vale Así Y así Y aquí Pues Aquí no me deja Poner bloques Lol Yo eso no lo sabía Vamos a hacer esto Por aquí Y lo que no sé Si se puede Poder Vale Si se puede Porque lo De hecho Lo he hecho Kirito De hecho He hecho Eso A ver No me acuerdo Oh Oh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que la lío Que la lío Ahora sacaré eso Vale chicos Pues eso Lo quería enseñaros Que lo voy a hacer así Ahora lo haré Fuera de cámaras Vamos a redondear Solo esta parte Y ya la parte del medio Ya la haré yo Fuera de cámaras Y ya en el próximo vídeo Ya lo veréis ¿Vale? Así que vamos a hacer Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Tumba 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 Por aquí Vale Y aquí habrá Un pedazo de hueco Veréis Pues aquí Habéis esto Aquí Por el medio Que de verdad Me encanta Así que bueno chicos Están fuera de cámaras Con Kirita Le voy a hacer una casa Voy a buscar la mochila Y todo Porque esto es el último Que la habéis visto Pero claro Yo como soy Como no veo Pues soy ciego ¿Vale? Es broma Así que bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Dadle like Y suscribiros Y chao Chao